ok amigos que tal muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes estamos iniciando nuestro programa futboleando y más el día de hoy nos hemos trasladado hasta plaza grecia el ingenio para realizar en nuestro programa futboleando y más el día de hoy con la grata presencia de nuestra compañera adriana acoto quien nos va a estar acompañando en nuestro programa de futboleando y más muy buenos días adriana un gusto bienvenida a nuestro programa gracias florencio de verdad es un placer estar aquí con ustedes y aportando aquí al programa y vamos a tener bastante información entonces para que todos se queden ahí conectados y vamos a estar informándoles de diferentes ligas ya sea la primera división segunda división hasta la en uefa champions league así que tenemos bastante información para hoy así es bastante información de las tres ligas más importantes de nuestro país que tienen acción este fin de semana también vamos a hacer un repaso del fútbol internacional si el tiempo nos lo permite también como de la uefa champions league que tuvo actividad esta semana que recién termina bien vamos a nuestros amigos que nos patrocinan en nuestro programa distribuidora san isidro todo en bolsas plásticas y polipropileno envases plásticas del tamaño estilo y color que usted necesita tenemos todo en artículos para fiestas y eventos especiales estamos en san ramón 50 metros oeste del banco nacional distribuidora san preparación repuestos reparamos carátilas y baterías aprovechen las buenas promociones en venta de accesorios para su celular Visítenos 150 metros este del Banco Popular en Palmares Palmacel, teléfono 2453 3838 También estamos a nombre de Soda y Cafetería Rústica Venga y disfrute en familia con amigos de nuestra receta especial del pollo Tenemos hamburguesas, tacos y muchas delicias más Soda y Cafetería Rústica Estamos en Sarchinorte, 25 metros este de la Escuela Central Para sus pedidos al teléfono express 2454 3503 También tenemos al Vivero San Juan Somos productores de plantas ornamentales y árboles frutales Le ofrecemos árboles navideños, pastoras, decoraciones, jardines y zonas verdes Estamos en San Juan de Sarchin, 300 metros norte de la Pulpería La Esmeralda Vivero San Juan, 2454 5050 Muy bien, también tenemos a Compañía Carvaches e Hijos Que le brinda a servicio de autobús todos los días A Naranjo, Palmares, San Ramón y La Fortuna de San Carlos Transportamos con puntualidad, seguridad y buen trato a nuestros pasajeros a su lugar de destino Compañía Carvaches e Hijos, su compañía de autobús de Occidente Le recordamos nuestro programa Futboleando y Más Su programa deportivo con toda la información del fútbol nacional e internacional Futboleando y Más todos los sábados en su canal de USwim Sarchin Online Y los domingos vean vivo nuestras transmisiones de fútbol Señor empresario, anúnciese con nosotros Contáctenos al 8821 9620 También mantén tu número de siempre con los beneficios y ofertas de Movistar Ahora con nuevos planes prepagos Adquirir los beneficios de un pospago con la libertad de ser un prepago con internet 4G Por solo 8000 colones y líneas prepago 4G por solo 500 colones Movistar Palmares, local número 4 Centro Comercial La Talanguera, frente a los taxis rojos Movistar Compartida la vida es más Bien, gracias a estas casas comerciales También nuestro agradecimiento especial a Plaza Grecia El Ingenio Quien a nombre de su administradora Teresita Quesada Nos ha permitido, nos ha dado todas las facilidades para el día de hoy Poder realizar nuestro programa Fútbol Leando y más Acá desde esas bonitas instalaciones de Plaza Grecia El Ingenio que próximamente estará celebrando el sexto aniversario Así que un lugar muy bonito Adriana, usted no tenía la oportunidad de conocer acá a Plaza Grecia Ahora ya lo conoce y ya tiene un lugar más para venir a compartir con familia o con amigos Claro, muy bonitas las instalaciones Tiene de todo Así que usted dese la vuelta por acá Que de verdad, recomendado Y vamos a estar desde acá Comentándole todo sobre el fútbol Así que los invito para que vengan por acá Muy bien, entramos ya ahora En materia de informaciones Que les hemos preparado Para todos ustedes Por ejemplo, este fin de semana Se va a estar jugando lo que es la fecha número 10 Del fútbol de la primera división Aficionada Torneo 2014-2015 Para este domingo 9 de noviembre del 2014 Estos son los juegos A la 1 y 20 de la tarde San Felipe de Alajuelita Recibe al BCJ La Uruca En la cancha de Alajuelita También a las 3 de la tarde Compañeros de Tibás Estará recibiendo a Sagrada Familia En el estadio San Juaneño de Tibás Y finalmente en este grupo A las 3 de la tarde Municipal Santana En el estadio de Piedades Estará enfrentando al BCJ Santana Junior En juegos de fútbol Para este domingo De la primera división aficionada A las 10 de la mañana Tenemos Orión FC Versus La Unión En la cancha de La Pitaya Allá en Cartago A la 1 de la tarde Municipalidad El Huarco Versus Tiroaces En la cancha de Tejar Y a las 3 Tenemos de la tarde Pablo Presvere Versus Paraíso Praxis En la cancha de Dulce Nombre Vamos ahora a lo que es El grupo de Heredia Donde también hay actividad Este fin de semana A las 10 de la mañana Atlético Belén Estará recibiendo A Barria Leña En la cancha La Ribera de Belén A las 12 de mediodía Chiripo FC Estará enfrentando A Barba FC En la cancha de expresidentes Y finalmente En el grupo de Heredia A las 12 de mediodía San Rafael de Heredia Enfrentará a Santo Domingo En el estadio Yuba Paniagua A las 2 de la tarde Tenemos Civil Contra Guasimo En la cancha El Carmen En Siquirres A las 2 de la tarde También En Río Frío Sarapiquí Versus La Virgen En la cancha Finca 4 Y a las 3 De la tarde Caribe Sur Versus Limón En la cancha Puerto Limón Bien Vamos a más juegos Que hay programados En esta fecha 10 10 de la mañana Montedioca Recibe al Deportivo San Luis En el estadio De Sabanilla Allá En Sabanilla De Montedioca También a las 12 de mediodía Academia Acosta Estará recibiendo A San Rafael Abajo En la cancha De San Ignacio De Acosta Nos trasladamos Vamos a lo que es Palmares Palmares Versus Sartí En el Palmareño Solís Esto va a ser A las 10 de la mañana También a las 10 de la mañana Tenemos Esparza Punta Arenas Junior En la cancha De Los Nances A las 10 de la mañana Río Segundo Versus Lo que es San Ramón En la cancha La Chanchera Y también a las 11 de la mañana Tenemos Forcan Versus lo que es Canoas En la cancha La Hilda En Poas Bien Vamos a más encuentros De la zona sur Que tenemos Programados Para este domingo 11 de la mañana Playón Parrita En la cancha De Playón De San Isidro Estará recibiendo A Colorado Corredores A la 1 de la tarde Municipal Parrita Enfrenta Juventud Ubita En el Estadio Municipal de Parrita También a la 1 Municipal Quepos Estará Recibiendo A Golfito Zona Sur En la cancha Del Colegio Técnico De Quepos Y por último Tenemos A las 11 de la mañana Cuanginil Contra Juvenil El Coco En la cancha Cuanginil Perdón A las 11 de la mañana Tenemos Lajas Contra Arza En la cancha Del Cacique Diría Y a la 1 de la tarde Buenaventura Contra Cobano Eso va a ser En la cancha De San Buenaventura Y a las 2 de la tarde Tenemos La Fortuna Versus Santa Rosa Eso en la cancha De La Fortuna Así que vamos a tener Bastante actividad Este fin de semana Así es Buena actividad Del fútbol De la primera división Aficionada Que si usted Se pregunta Si mañana Domingo A partir de las 10 de la mañana Si Dios Lo permite Estaremos Ahí en el Jorge Palmareño Solís En Palmares Llevándoles Todas las incidencias De este juego Entre Palmares Y el equipo Y el equipo De San Buenaventura Encuentro Que está programado Para las 10 de la mañana En la cancha Del Jorge Palmareño Solís Así que muy atentos A partir de las 10 de la mañana Usted sigue esta transmisión A través de nuestra cuenta En Ustrin Y nuestro canal Sarchi Online En vivo Mañana En Palmares Con el juego Sarchi Más bien Palmares Ante Sarchi Bien Vamos ahora A las posiciones De los equipos Como están Ubicados Antes de jugarse Esta fecha Número 10 Por ejemplo En el grupo Número 1 El primer lugar Es para Municipal Santana 5 juegos 13 puntos Segundo lugar BCJ La Bruca 5 juegos 10 puntos Sagrada Familia Es tercero 5 juegos 8 puntos Cuarto lugar Compañero de Tibá 5 juegos 6 puntos Quinto lugar San Felipe 5 juegos 3 puntos Y el sexto lugar Es para Santana Junior Con 5 juegos 3 puntos Con respecto Al grupo 2 Tenemos De primer lugar Al Municipal Leada El Cuarco Con 5 juegos 13 puntos También tenemos De segundo lugar A Tiraces 5 juegos 12 puntos Lo que es La Unión Va de tercero Con 5 juegos 9 puntos Lo que es Paraíso Praxis Va con 5 juegos 6 puntos Orión FC Es el quinto lugar Con 5 juegos 5 puntos Y de último Está Lo que es El sexto lugar Para Pablo Presvere Con 6 juegos Y 1 punto Muy bien Continuando Con este resumen De la ubicación De los equipos Del fútbol De la primera división Aficionada Llegamos ahora Al grupo De Heredia Donde Esta es La situación Primer lugar Santo Domingo 5 juegos 10 puntos Segundo lugar Atlético Belén 5 juegos 8 puntos Tercero para Barba 5 juegos 8 puntos Cuarto lugar Para San Rafael De Heredia 6 puntos 6 puntos En 5 juegos Chiripo Es quinto Con 5 juegos 5 puntos Y Barria Leña Es último Sexto Con 5 juegos 4 puntos El grupo 4 Corresponde A Limón Así que tenemos De primer lugar Limón FC Con 8 juegos Y 18 puntos Civil Siquirres Va de segundo Con 8 juegos 13 puntos En tercer lugar Esta Caribe Sur Con 7 juegos 11 puntos Perdón La Virgen De Sarapiquí Lleva 8 juegos Y 11 puntos Río Frío De Sarapiquí Esta de quinto lugar Con 8 juegos 10 puntos ASD El Cairo Esta de sexto lugar Con 8 juegos Y 8 puntos Y de último Es decir El séptimo lugar Lo tiene Guasimo Con 7 juegos Y 6 puntos Vamos ahora Al grupo Número 5 Esta es la situación Grupo Este grupo De San José Esta de la siguiente forma Primer lugar Academia Acosta 8 juegos 18 puntos San Luis De Santa Teresita Es el segundo lugar Con 8 juegos 16 puntos Valencia Es tercero 8 juegos 15 puntos Cuarto lugar Para San Rafael Abajo 8 juegos 10 puntos Quinto lugar Para Montedioca 7 juegos 8 puntos Deportivo San Francisco Es sexto 8 juegos 6 puntos 6 puntos Y el último lugar Es para Corridabad 7 juegos 2 puntos Con respecto Con respecto Con respecto al grupo 6 tenemos de primer lugar Lo que es Palmares Con 9 juegos 16 puntos También de segundo lugar Está Punta Arena Punta Arena Junior Con 9 juegos 15 puntos La selección Canoas 9 juegos 14 puntos Este sería el tercer lugar Por el cuarto lugar Está Esparza Con 9 juegos 14 puntos Luego viene la Municipalidad De San Ramón En quinto lugar Con 9 juegos 13 puntos Lo que es Sarchiv Que vamos a tener El juego de ellos Mañana También Va a ser Este tiene 9 juegos Con 10 puntos De séptimo lugar Está Río Segundo Con 9 juegos 9 puntos Y por último Está el Forcan En octavo lugar Con 9 juegos Y 7 puntos Ok Vamos ahora A la información Del grupo Número 7 Primer lugar Municipal Quepo 7 juegos 14 puntos Segundo lugar Juventud Ubita 7 juegos 13 puntos Municipal Parrita Es tercero Con 8 juegos 13 puntos Playón Parrita Es cuarto Con 7 juegos 10 puntos Colorado Corredores Es quinto 8 juegos 8 puntos Olla Cero De Osa 8 juegos 7 puntos Y el séptimo lugar Es para el Municipal Golfito Con 7 juegos 5 puntos Ya nos acercamos Al grupo 8 Ya este es el último Grupo De hecho que Cóbano Va de primero Con 9 juegos Y 15 puntos Lo que es Municipal Lajas Va de segundo Con 9 juegos Y 15 puntos De tercer lugar Tenemos la fortuna 9 juegos 13 puntos Luego de cuarto lugar Tenemos Arsa Que va de cuarto Con 13 puntos En 9 juegos También Lo que es Santa Rosa Está de quinto Igual con 9 juegos 12 puntos Lo que es El Coco Va de sexto Con 9 juegos 11 puntos Séptimo lugar Sería Para Coajiquil 9 juegos 11 puntos Y Buena Aventura Va de último En octavo lugar Con 9 juegos Y 10 puntos Perdón Muy bien Esa es Entonces La información Del fútbol De la primera división